No hay posibilidad de que no vemos ningún restricción en el reglamento para que se pueda utilizar, ¿eh? Bien, pues quiero que conste en carta, ¿de acuerdo? Lo que les voy a decir, que según la regla del 121.2, será validada la opción por el proponente y que este proponente y concejal no la ha retirado, diga lo que diga su jurado y que solicito se me plante cómo puedo defender y de qué forma ya que técnicamente estamos viendo que no podemos hacer esa moción y el resto de acciones que he llevado a este pleno, por supuesto.